Este es un buen video para hacer Dumblegades con mi compañero, mi vecino Que jugamos a la gran mesa Hola Dale, vamos a jugar Y mostrarles Como somos re buenos en este juego El compañero es más bueno que yo Pero bueno Espero que vamos a hacer un corte Tienes un esquema que es muy chetado Bueno, si Vamos a seguir la partida Ojalá que toque Una buena partida que les guste a ustedes Además, si tienen preguntas Y dudas Pregúntenme en los comentarios ¿Ok? Si, es Recuerda terminar Por qué, papá ¡Ah! ¡Vente, perro! ¡Vente, perro! ¿Dónde estás? Estoy por la cola Por la cola, sí No está bien, ¿no? Se te acabo de ver ¡Uuuh! ¡Y se te hizo la buena! ¡Ey! ¡Ey! ¡Galamos! ¡Ay! ¡Casi me caí! ¡Me caí! Me caí ¡Vieron que mi compañero es el... Yo no voy a ganarlo ¡Yo no voy a ganarlo! ¡Yo no voy a ganarlo! ¿La leche? No Se perdió ¡La concha de la lava! ¡Vamos a moverlo! Bueno, no importa Vamos a moverlo Vamos a moverlo Pero voy a hacer un pausa Para que no Ven todo el día Bien, no Mentira Estoy jugando ¡Ajá! Dale, vamos a moverlo Vamos a verlo como juega ¡No, pero ¿qué es eso? No juego ni siquiera 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 No juego a roll ¡Uuuuuh! Se lo puede terminar ¡Azni! si, ahí lo estoy viendo vieron como juega wey eso es lo que hago dale que puedes dale que puedes dale que puedes dale que puedes si no primero wey ya lo que tengo es uno se lo completo no? no, ninguno lo completo salta siii chicos si quieren tener cosas gratuitos les les escriban y les denle like para que nosotros siempre juguemos este tipo de juegos y que me recomienden en los comentarios que juegos quieren que juegue si comenten que para que juguemos rollo soy muy soy muy bueno rollo puede decir que juegos queremos que jueguen y le digo a mi compañero y jugando mi favorita que bueno que te tocamos bro que estamos lo que estamos jugando es cuack y ignacio no, 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 no si pero vos estas jugando pero todos estas jugando no, no, no vieron como juega no? mira que si no es eso no 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 por favor si quieren que cubriamos un juego denle like y suscríbanse y comenten y no se olviden de activar la campana que yo hago mas videos como este eba no 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 ellas se estan birchando La cucaracha, la cucaracha Ya no puede caminar Porque no puede, porque le falta La patita de su trajo La cucaracha, la cucaracha Ya no puede caminar Ojalá que pueda dar algo ¡No, no! ¡Chico, déjese! ¡No! ¡Qué rebrosazo! ¡No, Papu! ¡No! Cerca, cerca, cerca Pero vamos, voy a pasar Dale, y sigamos jugando En realidad tuvimos que hacer un corte Porque era muy difícil Y sí, iba a tardar mucho Bueno, dale, sigamos jugando porque no quiero poner este reto Lo que están jugando Este juego es Joaquín O Joaquín Y yo, Ignacio Me llamo Nacho Y yo, Ignacio Bueno, soy algo práctico Y además que él es un pulosazo Y se quebró más de un camino Sí, y además tengo 31 Yo tengo 30 A mí no hay mucho No te veo, ahí estoy No te veo Ya también te veo Ya te vi, ya te vi Si me estoy a detener de todo ¡No, la concha! Se fue porque me empujaron No, no, la concha Hola, güey, córrele ¡Córrele, gordo! Me salvé de todo Yo también soy pro Están con un perro que estoy molestando mucho Y me lo dejan ¡Pobrecita, pero me molesta mucho, güey! Pepito, la pepita, la pepita Pepito, la conchica Amigos No busquen el canal Joaquín Gaberona Porque yo no tengo Mi canal Mi canal Si, mi canal es Pero cambiaron a mí, me acuerdo Se llama Argentina del Gamer Voy a sacar el perro, este sucio perro sucio Yo voy por la primera Seguí por los troncos, ¿sabes? Y yo también Ahora voy por el segundo ¡Ey! ¡Pinche Godzilla! ¿Por qué? ¿Por qué se cae en el tronco que le parecía en el primero? No sé Me voy a ganar Yo confío en ti, dale que tú puedes ¿Por qué? No estoy por ganar ¡Ey, papi, lo que es! No hay que conseguirlo 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 ¡Dale, güey, vení! ¡Dale! ¡Dale, güey, vení! ¡Dale, güey! ¡Dale! ¡Dale! ¡Qué bueno, te felicito! ¡Eso es lo que te da! ¡No me ha hecho nada malar! ¡Comiste en su comentario! ¡Encontrar patitos, Juan! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Anda! ¡Comiste en los comentarios cuál es su... su pata, su favorito Su juego favorito y su cosa Y también dí también dígame ¿Qué juego quieres jugar? Para que Joaquín y yo juguemos ¡Para que Joaquín y yo juguemos! ¡Me conozco el rango! Sí, dale Si quieren comenten Roblox ¡Jueguen! ¡Comenten cualquiera! ¡Pero por favor que no sea tan pesado! ¡Pero por favor! ¡Pero por favor! ¡Pero por favor! ¡No comenten un juego muy pesado! ¡Porque eso no vamos a poder hacerlo! ¡Uno que sea por lo menos con bebés! ¡Como el Among Us! ¡Si, como el Among Us! ¡Si, como el Among Us! ¡El Among Us! ¿Con qué juego? ¡Cualquier! ¡Cualquier juego! ¡Cualquier juego! ¡Pero que por favor que no sea... Que no sea con muchos... ¡Me ve! No, que no sea con mucho... ¡Mucha memoria! ¡Porque eso sí ya juguimos! ¡Ya no juguimos! ¡Para mí no! ¡No corres fácil, wey! ¡No! 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 ¡No corres fácil, wey! ¡No! ¡Vamos a esperar! ¡Vamos a hacer un corte! ¡No! ¡Bueno, ganamos! ¡Ya está! Bueno, ahora vamos a jugar de nuevo! ¡Disculpe por toda la tarzanza! Es que... Te hicimos entrada adentro, pero nos cerraron tu llave! Y... ¡Ala! ¡No sale por donde! Y bueno, nos fuimos con la sombrita, pero tenemos acentos pero en sombrin cómodos! ¡No! ¡Gracias! ¡No se lo agradezco! ¡Cero! ¡Vamos a entrenar! ¿Eso vale mirad 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 z1 o ¿ecuad 반z? Polesco donde estamos? ¡Estos además me encantan! ¡Vamos! ¡Los amigos! ¡No, daisle bien! ¡Gracias aquí después! Uhhh ¡Nos amigos! ¡นos amigos! Como dale ¡Nos amigos! todo lo que quieren, pero que no sea con mucho espacio porque mi compañero no puede yo voy primero, yo te espero, porque somos compas dale yo, a vos tienes que seguir a mi porque yo voy primero por acá ay diablo al otro lugar esperame ay diablo ah gracias let's go que bueno yo estoy hablando de la enfermera yo también enfermera no es una enfermera es una se veía como una una niñera mire chicos mi primo mateo tiene file guys en la playstation 4 dicen que es verdad o cierto díjenme en los comentarios si 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 digan joaquis no o digan ignacio si pongan lo que quieran por favor por favor si me se ocurre me se ocurre poner el canal porque él no tiene un canal es solamente esto lo estoy grabando a él a él a un vecino mejor dicho pero somos amigos wow wow esto es re fácil wey a la mierda y mira que se lo estaba manejando alguien me estaba controlando wey que yo estoy al lado puso intentando completar wey 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 no soy un crack para perder este nivel si que se picado si la balan 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 no quiero que me empujes pues serias mal educado ya ya uno se cayó se cayó como la cucaracha ya uuuu 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 ¿Por qué te tendría que sudar? ¿Por qué te tendría que sudar? ¡Estoy jugando, wey! ¡Vas a caer, vas a caer, wey! ¡Vas a caer! ¡Ojalá que no caigas! ¡Noooo! ¡Ha perdido a mi imbécil, a mi vecinito! ¡Bueno, gracias! ¡Bueno, gracias! ¡Bueno, bueno, bueno! Yo soy re bueno con este nivel, así que... ¡No voy a gustar! ¡Wow, wow! ¡No! ¡La concha, la concha, la concha! ¡La concha de la luna, la concha de la luna! ¡La concha, la concha, la concha! ¡Es un pro! ¡Es un pro! ¡La concha de la luna, la concha de la luna! ¡Wow! ¡La concha de la luna! ¡La concha de la luna, wey! ¡Aaah! ¡Ay, no! ¡No se plasificó! Bueno, este es el final. ¡Chao, chicos! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la vista! Y recuerden comentar cuál juego que jueguen. Por favor, digan Roblox, así lo jugamos. Y el juego que quieren que juguemos en Roblox. ¡Hasta la próxima!